he pintado todas las molduras de toda la casa de aquí del frente esta ya la pinté y también estoy pintando lo que es la herrería de la ventana primero lo que hice fue forrar con papel de de cuaderno y con cinta masking tape para no manchar los vidrios porque estoy pintando con este y evitar que se manche porque es muy difícil quitarlo se puede quitar al instante muy rápido pero ya si pasa tiempo es muy difícil quitarlo hasta continuar es difícil de para allá el corazón hay que tratar de que quede en las orillitas bien cubierto para que no se manche y aparte poderle poner ahí bien en la orillita a pegar y ya le había dado una pasada pero ahorita le estoy dando otra pasada más o menos voy a mostrar cómo van mis molduras ahorita no se ve mucho porque está oscuro aquí en la parte de abajo ya después voy a detallar con el verde las orillitas todo esto lo hice con pincel para que quedara mejor y no pasarse mucho primero le di una lija le resané las partecitas que se veían agujeritos luego le elije y ya después puse el fondeador y después la pintura acá de este lado me hace falta pintar la herrería de esta ventana porque vean cómo está le voy a dar una pintadita también igual voy a cubrir con papel y cinta para poderlas pintar ahorita voy a comenzar a quitar la cinta lo mejor es quitarla enseguida de que se pinta para que no no se pegue mucho y no se vaya a venir la pintura también miren y aún así se alcanzó a pasar pero ahorita lo puedo limpiar con un trapito húmedo y se quita fácil ay se me pega la cinta mis bebés ahorita andan en la hora de mucha travesura de mucha travesura es mucho más fácil hacerlo así más con mucho cuidado ahí están mis dos travesuras hola son bien tremendos esas manchitas si yo las dejo de aquí a dos horas ya son bien difíciles de quitar necesito quitarlas inmediatamente ahorita que termine de quitar todo me voy a poner con un trapito húmedo para quitarlas si no tiene que ser con tíner o con acetona que es mejor con tíner porque la acetona se volatiza muy rápido bueno les voy a enseñar ya que termine de quitarlas todas bueno pues ahorita ya es así como quedó mi ventana ya quitándole el papel y la cinta ya nada más me falta limpiar los vidrios empapelé toda esta ventana que es de aquí adentro de la cocina de este lado aquí todo está empapelado y estoy pintando ahorita que no hay mucho aire para que no se me escape la pintura cuando se chorreó un poquito bueno pues aquí le voy a seguir y luego les muestro cómo queda ando bien asoleada quiero pintar ya pinté todo las molduras nada más aquí le voy a retocar con un pincel para ponerle verde y que quede bien definida a la orillita en todas las molduras así es como se ve ahorita mi fachadita ahora les sigo mostrando ah ese es el baile de quiero hacer pipí de matías correle pues correle no si quieren un relajo ahorita aquí tengo la escalera porque me voy a subir la parte de arriba lo que es de la moldura por la parte de arriba no alcanzó con el banquito entonces no tengo que subir a la escalera hasta arriba y ya con el pincel para definir bien el contorno de la moldura voy a quitar todo el empapelado lo voy a quitar con cuidado pensando en que puedo reutilizarlo acá en estas ahorita las acomodo además para que no se me vayan a volar porque ahorita está haciendo muchísimo viento yo pienso que el que las mujeres nos pongamos a hacer este tipo de trabajos en la casa es muy bueno porque es terapéutico ay ahorita le pongo jabón mi amor ay hay una raya ahí aquí se me alcanzó a pasar es terapéutico porque les voy a decir por qué pues yo hace poquitos que serán como 20 días que falleció mi hermana y yo me sentía súper apachurrara y a mí esto me ayuda mucho dicen que la terapia ocupacional es la mejor y que la ociosidad es la madre de todos los vicios entonces lo mejor es mantener tu mente ocupada y haciendo trabajo pues te cansas y ya no hay de que de que pues que tengas tiempo de de estarte sintiendo mal bueno voy a seguir quitando todas y luego ya les muestro ¿sale? si no, no voy a acabar ya le quité todo el papel a esta le di una medio limpiadita y a esta le puse el papel ya la pinté ahora voy a quitar todo lo que es el papel ahora si como por lo pronto ya no lo voy a utilizar pues así los voy a tirar además de que ya están reutilizados y ya sería pues ya no funcionarían bien para otra traigo mis dedos todos pintados yo les recomiendo que cuando pinten así sus ventanas o lo que sea que le pongan cinta se esperen unos un poquito unos dos minutos y ya quitan la cinta no esperarse mucho porque luego se hace como un plástico y se levanta y muy feo a mi me pasó pues el día que recibí la llamada de que mi hermanita estaba muy mal y pues ya no tuve chance de quitar cintas ni nada y hasta ya muy después mi esposo me ayudó a quitarlas y quedó como un plástico se los voy a mostrar después ahí en las en lo que son las molduras y pues voy a ver como lo tapo porque tengo que modificar ahí y si creo que va a ser un poco trabajoso por eso lo recomendable es lo más pronto posible quitar ¿qué pasó mi amor? ¿quieres que me vaya a acostar contigo? ¿sí? ay mis amores sí mi vida quiere que me vaya a acostar mi bebé con él es que me ven que no paro pero pues quiero terminar todos mis pendientes y el lobo para salirnos a la calle y irnos a los parquecitos jugar pelota ¿sabes? que no me siento a gusto que mi casa no esté como debe de ser ¿no? pero también debo disfrutar a mis pequeñitos tengo actividades pero aquí dentro de la casa con ellos les cuento cuentos coloreamos juntos jugamos cantamos bailamos bueno pues ahorita voy a subir unas cosas a la azotea ahí están esos pisos que quedaron ahí los voy a subir allá a la parte de arriba ya tengo aquí mi escalera pero antes lo que voy a hacer es darle una barribita una limpiada porque está muy feo acá arriba no había tenido tiempo y pues bueno ahorita lo voy a hacer esas bicicletas eran de cuando David y Alan estaban chicos yo pienso que se pueden recuperar no sé si no pues voy a ver si las ven así ya como fierro viejo mi ventana a mi hubiera gustado haber hecho una puertita aquí para salir por aquí no tenerme que estar subiendo por la escalera ¿verdad? aquí hay unas pinturas que yo creo voy a tirar seguramente ya están echadas a perder y esa llave nos puso la guardó yo no sé no sé por qué para qué pero bueno me voy a poner a trabajar aquí tengo un pedazo de vidrio de ventana acá ya puse unos pedazos que estaban ahí rotos ahí se alcanzan a ver no sé estaban rotos y lo que voy a hacer ahorita pues para poderlo meter aquí voy a atrozarlo voy a ponerlo encima del costal y le voy a poner otro encima para romperlo para romperlo con uno de estos vean como ya se rompió un poquito más lo que voy a hacer es enrollarlo no sé esto también y ya lo voy a meter acá en el costal ahorita que estaba sacando los pisos de ahí barriendo me salió una araña capulina bien gorda se me está oscureciendo me salió la capulina le pedí a mi hijo que me trajera el plagacín y de aquí a que llegó ya se me había escondido la araña y se metió ahí se metió ahí en los de acá estaba en el rinconcito y se metió acá de este lado pues ya me agarró la noche ya no alcanzó ya limpié le quería dar una lavadita pero ya mañana termino y acomodo todo eso voy ahí voy si pude matar la araña capulina que estaba ahí ahí voy para abajo ahí voy mi amor es que se hacen arañas con los pisos y me daba pendiente porque aquí ya estaban haciendo ese gato David mató una y ahí la embarró ahí es lo que no me gusta que mató una araña ahí mi amor vente corazón se me durmió Matías voy a ver si no tiene temperatura oh mi pequeñito oh es un jalajo ahorita aquí pero todos esos papeles son de que le estoy limpiando los moquitos a Matías bueno pues en estos momentos ya terminé de limpiar toda mi azotea la dejé muy limpiecita aproveché y lavé los muros también los de aquí lavé aquí todo mi el piso de azotea con jabón de polvo y con algo de cloro acomodé los pisos ahí todos les di una lavadita con agua y los acomodé de este lado esas bicicletas pues yo creo que las voy a las voy a desechar pero ya está libre aquí de basura ya se puede ir si llueve el agua porque cuando no se le ha limpiado se inunda y pues ya lo dejé muy limpiecito tengo la idea de hacer un picnic en la azotea estaría bien ¿no? también limpia ahí abajo lavé todo el piso ahí abajo y hoy me voy por ese tronco al gato ya que descanso un gato voy a cortar ese tronco y luego el que sigue ya como quien dice terminé de fondear lo que voy a pintar el muro de enfrente del patio ese todavía no no lo voy a pintar por eso ahorita no 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 lo fondeo que ya estaba fondeado pero nunca lo pinté este por falta de pintura no de ganas este voy a mostrarles ahorita como como voy ando pues con mi ropa de pintar voy a enseñarles ahorita voy para allá tengo un relajo aviso ay aquí ya escondí esto estaba verde ahí se alcanza a ver es solo fondo esa es la parte que no ahorita no voy a pintar todo ese amor que yo lo había fondeado ya ese tiempo y este también que ya fondeé a mi me falta un pedacito en la parte de abajo todo es fondeado a ver con el poquito se verá mejor creo que me falta ahí bueno es que eso más bien lo voy a hacer cuando quite el la tarjeta que tengo aquí tengo todo amontonado así se ve he estado limpiando continuamente el piso para que no se manche y pues ahora sí que pues a seguir tengo muchas trompas me ando cayendo con todo ahora sí que pues a seguirle y este estoy pensando del lado de donde está del lado de donde está la ventana voy a pintar color ese color color marrón y enfrente donde va la lavadora y la secadora voy a pintar como está aquí algo así había pensado también pintar este cuadros un cuadro marrón beige marrón beige así pero sé que eso me llevaría mucho tiempo me encantaría hacerlo me encantaría pero me falta tiempo y este y pues ayuda con los niños con ellos ahorita ando trabajando ya son las once diez de la noche estamos solos este ahorita mi esposo y mi hijo David andan en el fútbol fueron a ver jugar a las chivas hoy es diecinueve de de abril y pues quería avanzarle ahorita también porque pues ya estamos de ya para finalizar las vacaciones ahorita pues así es como se ve en mi cocina hasta eso que que no he estado aquí en todo el día y no está tan sucia este porque ando trabajando allá pero pues ahorita la voy a seguir un ratito más y luego ya me meto a bañar hasta luego sígueme en facebook tengo mi página de de facebook sandy vive first y instagram sandy vive first y que más que más pues en youtube verdad mi canal de youtube sandy vive first y en twitter también sandy vive first hasta luego suscríbanse y denle like ok deditos arriba bye bye y y y sí y y CC por Antarctica Films Argentina